No, no, no... ¡Es sorpresa! ¡Arranca! ¡Conote que arranca Mirko! ¡Pues, querés que arranque yo! ¡Ah, lo arranca! ¡No! ¡Arranca Mirko entonces! ¡Oye, le mando! Mirko se le corcha la competencia ¿Ahora sí? ¿Cuántos tenemos? 40 Chimu ¡Me metes energía guacho! ¡Push! 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 Aunque creo que green, oh shit, oh fuckery, estilo nato broda No lo salen así porque esto no me jodan La vida mejora aunque todo empeora Me siento vivo estando muerto, soy Pedro la Doga Son 40 broda, entonces lo mato ADN y este fake moda Haciéndolo así como viene de Totora Como Gabino, 70 BPM es el momento de ahora Se descanso la conga pero esto descorcha muy poco Por eso soy el techo y el corcho para tu ojo Yo no apuesto sino que ahora vine a patear la silla Le falta una pata a tu puesto Es tan rengo, yo no apuesto, me voy y vuelvo Es la costumbre, me acostumbré a salir del resto Sin sumar ni apostar por esto Los bolsillos vacíos pero estoy contento Total será el momento Si cuatro barras no van a tu cara, tres van a tu pecho No transmito de Torax Llegó tu hora, tanto en aquel momento señorat Se hace el Smith Green ET Pero cuando lo hace, si siempre le cuesta Cambio de ese sitio serio para sentirme denso Primero te lo explico y después te pongo a suspenso Hablame lo que quieras vos de 2-1-4-1 Esto es 0-323% Obviamente el 0-400 representa Luca y Enzo Yo de puta cosa ves, el tipo ya lo interpreta Me vas a hablar de rap, de que tiene su maqueta Me paseaste la silla y le raste a la última letra No... Yo de puta, te la dice si no tiene habilidades Me escondí las verdades, con las responsabilidades Te mostré lo que tenía dentro de mi almacenaje No... Hijo de puta, te da se dice que quedo Y que es un diablo porque almaceno Y que almaceno... Pero además de almacenes decime que te quedo A veces me pregunto que nos pasas a los dos Aplausos, loco, por estas tres bestias, chadón Ok, jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos una repregnada Un aplauso, macho, para la física Tienen 30 idas, arranca Druf 30 vueltas, tiene él Uy, perdón, mamá Tienen 30, bueno Bueno, pero es como una vida, una repregnada Es todo relativo Sí, adiós Bien, está bien Eh, Lucía, me pronombramos, por favor ¿Qué? 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 ¿Listo? ¿Juáres? ¿En qué? ¿En qué? En 3, 2, 1 Esto es como un fuego, porque de tomarse solo ha habido joda Sinceramente es una mierda por más que joroba Ese guacho me critica por lo de fe y moda Porque yo he visto la ropa con la que gastas en moda Estos tontos Ese es el problema principal Te voy a enseñar de rap, así que primero callar ¿Qué? De boca de hipócrita a la hora de arrimar Que parece que escupa mierda y es un relaje, tretar Yo no puedo captar hoy sus rap Porque la monotonía es que igual vengo a batallar ¿Qué? A veces entraba todo, pero es algo normal Es el ciclo de la vida, te tenés que acosputar A veces entraba todo, pero te trabaste Es verdad que esto es como un juego Porque el palito que saco del shenga es el mismo que vos pisaste Pero te trabaste Entonces tanto no caminaste El camino que llevas detrás No recorriste, solo hablaste Miraste de un paisaje que no transmitió un mensaje No es diarrea verbal Ponete a pensar que es más de lo que vos rapeás ¿Qué mierda pensaste? Si lo que vos rapeás hace tiempo lo rapeaste Entonces no estás rapeando algo de verdad Te sentís en un momento, cambiaste Se pone la cosa en la serie, la comedia es la trama Cero drama, yo tampoco tengo elio, pero me siento tofana La cosa en la serie, entra el milco con las rimas más sanas O insanas, a volar con tu hermana Y este que dice que cambio la ropa por la droga ¿Qué quieres decir? Yo ya no me drogo, pero algo tenía que mentir Pero dicen así, que es Hazte fama y échate a dormir Pero yo ya no duermo, solamente sueño con vivir Ok, ven, nadie conmigo se tiene que acostumbrar Llevo las acciones de mi joven en la espalda Y los tengo que respaldar Porque si nadie lo hace, alguien los tendría que usar ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, loco! Batallón y medio, loco Ahí lo dijo Ok, tuyo, tuyo Jurado, todos juntos en la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa mil con un aplauso para la droga de N!